El mismo día que Intel presentaba en Computex sus nuevos procesadores Atom N270, Acer anunciaba su mini portátil equipado con este chip. Acer orienta el equipo principalmente como dispositivo que permite estar conectado a internet de forma sencilla y en cualquier lugar. El portátil dispone de una pantalla LED de 8,9 pulgadas y pesa menos de un kilo, contando con una batería con 3 horas de autonomía. El procesador Intel Atom se acompaña de 512 MB de RAM ampliables hasta 1,5 GB y almacenamiento flash de 8 GB o bien un disco duro de 80. Cuenta con un lector de tarjetas compatible con SDMMC, Memory Stick y XD y 3 puertos USB, además de conexión de red cableada e inalámbrica. Acer anunció que en un futuro se podrá equipar con Wimax o 3G. El Acer Aspire One se fabrica en 4 colores y se podrá comprar en España en julio a partir de 299 euros con sistema Linux y hasta 399 euros la configuración más elevada.